Mariana Fabiani vs Karina Zampini. Mariana Fabiani vs Karina Zampini. Las dos conductoras tuvieron un picantísimo intercambio al aire. Mariana Fabiani vs Karina Zampini. Esto es algo que hoy, con las redes sociales, resulta más difícil de ocultar pero en el pasado era muy común, con conductores que parecían ser íntimos amigos pero, apenas terminaba el show, se iban sin saludarse. . Obviamente, hay personas tan empáticas que no tienen problemas con nadie, por ejemplo, Mariana Fabiani, posiblemente la conductora más carismática de la televisión actual, con una simpatía desbordante que le permite conectar tanto con sus compañeros como con el público. . Sin embargo, la estrella del 13, tuvo un cruce muy picante con Karina Zampini, la nueva conductora del canal, durante una divertida competencia de cocina donde la nieta de Mariano Mores, entre carcajadas, dijo. . Como cancherita lo haces vos. . Y luego agregó, entre carcajadas, le quedaron globos. . . El público festejó este cruce pero, por supuesto, también hubo críticas. . Punto centrado Mónica Patriciaig, jugar con la comida cuando muchos no la tienen mal. . . . . . . . .